Es un texto, marcadme, que se autodestruirá inmediatamente después de que Vanessa lo lea. Está escrito esta tarde de manera atropellada en los espacios de tiempo que mis compromisos con la semana me han ido dejando. Y es un texto escrito por y para vosotros, que no tiene ningún sentido fuera de este maravilloso teatro, de este espacio en el que hemos pasado tantos buenos momentos juntos. Está escrito con el corazón, latiendo con fuerza y la sangre circulando a gran velocidad por mis venas. Un corazón, el mismo corazón que la tía divertido bajo un disfraz de pollo amarillo. Sí, ya lo se llama ya, humillación en las justas. Y que es el mismo corazón que hoy, hace un momento, la tía emocionado bajo un disfraz de huevos. El disfraz no nos cambia si nosotros no queremos cambiar. En este momento me gustaría comentaros muchas cosas, poder explicar con palabras lo que siento, ser capaz de expresar de manera clara todo mi agradecimiento por los buenos momentos pasados, por vuestro apoyo, por lo fácil que me lo habéis puesto, por vuestra amistad, sobre todo por esto, por vuestra amistad. Pero nos guste o no nos guste, ayer pasó algo que va a marcar para siempre esta edición. Un jugado de San Sebastián suspendía de manera cautelar la proyección de una película en el festival. A la hora de escribir este breve texto, la situación creada me viene una y otra vez a la cabeza. No me lo puedo quitar de mis pensamientos. Por eso, me gustaría plantear varias reflexiones. Uno, me gustaría comentaros que, de si de algo me he sentido especialmente orgulloso en estos 21 años al frente de la semana, no es de las películas proyectadas, de las actividades organizadas o de los libros publicados. Me he sentido orgulloso y me siento hoy, más todavía si cabe, de este lugar de convivencia, de este espacio de encuentro entre diferentes que ha sido siempre nuestro festival. Siempre hemos encontrado más cosas que nos unieran que cosas que nos separaran. Por encima de los gritos, de los comentarios pasados de vuelta, del humor desquiciado y paródico, entre todos hemos construido un lugar donde ha sido fácil convivir y disfrutar. Y esto lo hemos hecho... ...entre todos. Hay cosas que solo se pueden construir entre todos, porque estoy convencido de que lo que más nos une no es que nos guste el cine, lo que más nos une es que nos gusta la vida. Dos, me pregunto qué pensarán de vosotros los que han denunciado la película, qué pensarán del público de Montreal que le ha otorgado varios premios, de los programadores de festivales como yo que la han seleccionado a lo largo y ancho del mundo. ¿Que somos unos enfermos? ¿Que somos insensibles al dolor de los menores de edad que han sido víctimas de abusos sexuales? Pues no, señores, no. No somos aficionados al cine fantástico y el terror los que han protagonizado los terribles abusos sexuales a menores de los últimos tiempos. No son aficionados al cine fantástico y el terror los responsables de las diferentes instituciones religiosas que han callado ante estos abusos. Los han ocultado... Los han ocultado y han mirado para otro lado. En esta sala creo que defendemos la libertad de expresión, porque queremos una sociedad de ciudadanos libres, una sociedad en la que como ciudadanos adultos tengamos el derecho a decidir qué ver, qué oír, qué leer, a riesgo de equivocarnos, incluso a riesgo de perder el alma en el camino. Defendemos un mundo en el que nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos y los hijos de nuestros vecinos crezcan en un ambiente de libertad, con una educación que les permita crecer, para que cuando sean adultos ellos también puedan ser ciudadanos libres y puedan elegir qué ver, qué oír, qué leer. En junio de 1976, la policía secuestró en Japón el libro El imperio de los sentidos, en el que se publicaba el guión completo de esta película acompañado de fotos de rodaje. El editor del mismo y el director, Nagisha Oshima, fueron acusados de obscenidad y llevados ante los tribunales. El 27 de febrero de 1978, Nagisha Oshima declaró ante el tribunal asumiendo su defensa. Su detallado parlamento termina con las siguientes palabras. Yo me pregunto, ¿cómo hacer para que el público japonés suma de individualidades libres pueda tener derecho a ver aquello que desee ver, a oír aquello que desee oír, a leer lo que quiera leer? Me hago esta pregunta porque deseo que el proceso se desarrolle de manera que fiscales, abogados y nosotros, acusados, podamos llevar a buen fin, con toda sinceridad, un debate fundado en argumentos coherentes y probados. Hoy, en 2010, desgraciadamente, aquellas palabras de Oshima vuelven a cobrar especial relevancia. Yo también me pregunto, ¿qué podemos hacer para que los ciudadanos vascos y el resto de los ciudadanos del Estado español puedan tener derecho a ver aquello que deseen ver, a oír aquello que deseen oír, a leer lo que quieran leer? Si los últimos incidentes que hemos sufrido sirven para establecer un debate sereno, sincero, un debate fundado en argumentos coherentes y probados habrá merecido la pena. Muchas gracias a todos. Nos vemos el año que viene, ahí, en el patio de Butacas. José Luis Rebordinos.